El contrato de compra-venta era de M. Sarri Boyle cuando Sarri no era el segundo nombre de Noreen. Además, la descripción que dio la agente inmobiliaria de la mujer no coincidía con la de Noreen Boyle. El segundo agente inmobiliaria, la mujer que estaba con el Dr. Boyle, estaba embarazada y era muy joven. Y no se parecía en absoluto las fotos que le había enseñado de Noreen. Era una atractiva mujer, un poco más mayor. Y de cabello rubio. También era sospechoso que Jack Boyle no negociara el precio de venta. Accedió a pagar el precio de venta a cambio de que la vivienda estuviera disponible desde el 1 de enero. David Pesport sospechaba que Boyle podía haber tenido alguna razón en concreto por la que quería traer a la casa de él en el 1 de enero y por la que hizo frecuentes viajes allí tras la desapreciación de su mujer. Gracias por ver el video. A Coria la despertó un golpe muy fuerte. Durante unos pocos minutos, oyó a su padre y a su habitación. Y recuerda que abrió la puerta y le miró durante un buen rato. El de la niña pasó algo al día siguiente. Se dijo algo al mañana siguiente. Me dijo que mi madre se había ido de la casa de eso. Y Coria tenía más información sobre el viaje de su padre a él. Coria también me dejó que cuando su padre lo pierdes de semana en el aire, le doyen mucho los hombros en los brazos. Y le pidió al niño que le aplicara crema antiinflamatoria, algo que no era muy normal. Se pudo comprobar que Jack Boy había olvidado un cantado de la loca de una tienda de marzo que fue unos días antes de que Nori desapareciera. Y también había comprado un rollo de mojita. La agente inmobiliaria que le vendió al doctor Boy en su nueva casa dijo a los investigadores que éste le hizo preguntas muy extrañas sobre la propiedad. Le preguntó, ¿es posible rebajar el suelo a la sótano? Es que a mis hijos se les gusta jugar al balcesto. Y entonces juntamos todas las pruebas. Quería rebajar el suelo. Había alquilado una tanda de hora. Y su mujer había desaparecido. Los investigadores sospechaban que Sarah Campbell, la amante del doctor Boy, fue la que firmó como Nori Boy el contrato de compraventa y que estaba embarazada de Jack Boy. El siguiente paso era echar un vistazo en el interior de la nueva vivienda del doctor Boy. Solo tres semanas después de la desaparición de Nori Boy, la policía consiguió un cálculo de registro para la nueva vivienda de Jack Boy en Eyck, Pensilmanía. Los investigadores sabían que Jack Boy había albinado un tanda de lavadora unos días antes de la desaparición de su esposa. Y que Boy había hecho bien desgraci diarios a Eyck durante las tres semanas que su mujer llevaba desaparecida. En el garaje, la policía encontró la boqueta que Jack había comprado recientemente.